Hola que tal mi gente como están, espero que le estén pasando muy pero muy bien. En este video vamos a aclarar un concepto que he escuchado de parte de muchas personas cometiendo el mismo error y es que solemos llamar CPU a todo el conjunto de componentes que componen un computador. Es mejor decir computador y no decir CPU. ¿Por qué? Porque CPU no es todo esto, no es nada de esto, ni es lo que nosotros nos imaginamos, ni lo que nosotros creemos. CPU es un componente que lleva mi equipo en la parte interna, es decir, en el caso de los portátiles va soldado a la motherboard, en el caso de los computadores de mesa o de escritorio, van también en la motherboard, pero con la diferencia que se pueden extraer. En algunos equipos portátiles también se puede extraer, pero son muy pocos. La mayoría va soldado a la motherboard. Entonces, el procesador, como les decía, va en la parte interna. No es todo esto, no, no es ni la pantalla, ni todo esto. Es un componente muy, pero muy pequeño que va en la parte interna. Aquí, por ejemplo, podemos observar este. Esto sí es la CPU. Este sí es el procesador. CPU significa unidad central de procesos. Entonces, aquí lo podemos observar. Aquí lo podemos ver. Esta motherboard es de un portátil. Entonces, allí lo podemos ver. De esto hay de muchos modelos, muchos factores. CPU vienen de dos arquitecturas, vienen de muchas marcas y modelos, así que no todo el tiempo va a ser el mismo. Entonces, CPU es este pequeño cuadro. En el caso de los computadores de mesa o de escritorio, tenemos que destapar esta parte que es el gabinete. A esto se le llama gabinete. En ningún motivo tiene o debe de ser la CPU. La CPU va también en la parte interna. Entonces, dependiendo el gabinete, esto se llama gabinete, tenemos que soltar unos tornillos. En este caso es muy fácil, ya que lo podemos hacer con la mano. Acá también soltamos esto. Y retiramos esta tapa. Y una vez destapada o una vez quitada esa tapa, podemos acceder a todos los componentes del computador. Entonces, acá justo debajo, donde está este disipador de calor o este pequeño ventilador, está la CPU. Entonces, si yo quito este disipador de calor, algunos vienen atornillados, otros vienen con un tipo de seguro muy fácil de soltar. Así que todo depende de qué modelo y marca sea su computador. Entonces, soltamos esta parte para acceder a donde está la CPU. Y una vez que nosotros soltemos, como podemos observar, les decía, este es de pasador. Entonces, este trae acá un tipo de seguro que nosotros levantamos, le hacemos un poquito de fuerza y ya tenemos el disipador fuera. Observemos, en este caso ha salido la CPU pegada al disipador de calor. Como podemos observar, esto sí es la CPU. En ningún motivo, vuelvo a repetir, tiene o debe de ser todo el conjunto o todos los componentes del computador. Ya que es un error muy frecuente que he escuchado de parte de muchas personas que creen que la CPU es todo el computador. No. La CPU es este pequeño cuadro, en este caso está bastante duro, no sé por qué, pero este pequeño cuadro debería despegar de ahí. Entonces, lo que le quería enseñar era y explicar que la CPU no es, no es todo el computador, simplemente es este cuadrito. Este cuadrito es el cerebro o la parte central de su equipo. CPU significa unidad central de procesos. Nos vemos en un próximo video, un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga.